En relación a ciertas interpretaciones que ciertamente no reflejan ni mi pensamiento ni mi intención respecto de una entrevista que otorgué al canal de televisión CNN, quiero compartir con mis compatriotas algunas reflexiones. La defensa de los derechos humanos de todos, en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias, ha sido un principio rector que me ha guiado toda mi vida. Lo heredamos de nuestros padres o ellos nos lo inculcaron desde la misma cuna. Nuestro gobierno comparte el valor supremo del respeto y resguardo a los derechos humanos. Por esas razones, durante estas últimas semanas, hemos tomado todas las providencias y precauciones para resguardar y proteger los derechos humanos de todos. Lamentablemente, han habido abusos, atropellos y violaciones de derechos humanos de nuestros compatriotas. Como gobierno nos hemos preocupado de que todos esos denuncias, todos esos antecedentes, se pongan a disposición de la Fiscalía Nacional para que investigue como corresponde y para que, posteriormente, sean los tribunales de justicia los que juzguen de acuerdo a la ley, como corresponde en una democracia y en un Estado de Derecho. Quiero agradecer a los organismos defensores de derechos humanos que en estas semanas han hecho muchas recomendaciones. Algunas de ellas las habíamos implementado mucho antes de estas últimas semanas. Otras las estamos implementando ahora y apreciamos el aporte de esos organismos. Y también, como gobierno, estamos comprometidos con ayudar a las víctimas de atropellos o abusos de derechos humanos. Ayudarlos a recuperar su salud, ayudarlos a aliviar su dolor, ayudarlos a reintegrarse a la sociedad. Porque estoy convencido que el valor del respeto a los derechos humanos de todos vive profundamente en el alma y en el corazón de todos los chilenos. Muchas gracias. 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 Gracias.